El rico es rico donde sea, yay, a mí no me hable de eso, hasta el que no es sensible le ofende la forma en que me preso, mandé a capi a eso, lo flipié, me busqué pa'l de peso, como el triple de pagar la fianza, si va y caigo preso, dispuesto a coger una vuelta siempre que a la calle salgo, si el negocio llama al briga, si el problema yo me encargo, la corta siempre está encima en mí, con el peine largo, el que me da, que se pasa se la bebe y de una se la descarga, el guero me dio los granos, mi vieja las bendiciones, de mi coro la de NSD cualquiera te la pone, no confío en la falacia de los cueros ni lambones, mi mai no me enseñó nada malo, fueron los callejones, entren tapichando pa' que estés tirando, vueltas coronando, no se tiran porque saben con qué y con quién ando, en la calle neceando, en el carro fumando, con el cañón ando, se le hace imposible agarrarme rocando, bro. Yo te voy a llevar un viaje, para un lugar que dudo que tú encajes, menores en Yamaha no le bajan al millaje, se josea legalmente y se saca un porcentaje, porque sin viajar al campo capos pagan un peaje, alerta con los monkey, joseando los Milwaukee, si la marea está alta el gramo adentro de los croquis, mantequilla de la lenta que la sacamos del loki, si entraste pa' mi bloque me avisan por boqui toqui, me considero un rey, la calle mi emperatriz, el que no huele, termina doblegándose ante mí, la venta se dispara cuando alguien le da un batriz, porque yo tengo el polvo pa'l psicote en la nariz, háblame de lejos que ya no tengo confianza, en este mundo na' más creo, en mi hierro y mi balanza, explotando lo que venga, los demás va pa' la fianza, cotizao, háblame de tres cótumos de distancia, solo con Hapboy es que comparto la ganancia, llamo a mi conez pa' finalizar la tranza. La tipa llegó a New York con el producto en la panza, que no te tiembla el pulso, si tú me ves la calle y tú quieres disparar con los componentes chucky, nosotros te la aplicamos en el mundo criminal, que no te tiembla el pulso, si tú me ves la calle y tú quieres disparar con los componentes chucky, nosotros te la aplicamos en el mundo criminal. Yo, 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 Hotboy, Nenín, en los controles, la mafia, riga, con, llama a los lirofuegos, Team Jai, el Ripper Negro, yo, Free Alecito, Free Jeffy, Free Mena, Coco. ¡Gracias! ¡Gracias!